Música Lea la descripción del principio de redundancia Cargar un video o animación con texto, narración e imágenes de manera simultánea ocasiona lo que denomina Paibio como carga cognitiva Hacer un buen producto implicaría usar solo dos canales como el auditivo y el visual Es decir, usar solamente narración e imágenes en la animación Veamos el siguiente video En el trate de identificar como la animación, la narración y el texto presentados de manera simultánea presenta cierta dificultad a la hora de asimilar y comprender lo que se está exponiendo El trante que se emplea a menudo es el filtro blindado El aceite sucio es bombeado hacia el filtro por la bomba de aceite y atraviesa un medio filtrante cuyo pregado resiste la elevada diferencia de presión Además resiste a los componentes químicamente agresivos del aceite Esto es lo que se debe de evitar en cualquier video Gracias por ver el video